9 activos que están enriqueciendo a las personas Es bien sabido que los ricos tienen múltiples formas de hacer dinero y no dependen solamente de una fuente de ingreso Esa es una de las máximas de los ricos Tener la mayor cantidad de fuentes de ingreso posible Las personas ricas y exitosas poseen activos que les han generado dinero y riqueza a lo largo del tiempo ¿Pero cuáles son estos activos que están haciendo a la gente rica en este momento? Ok, pero ¿sabes qué es un activo? ¿Cómo lo encuentras? ¿Cómo usarlo? Antes de empezar, te pido que te suscribas, le des un tremendo like y compartas el video con tus familiares y amigos Eso ayudará a llegar a más personas y crecer como comunidad en busca del bienestar ¡Listo! ¡Vayamos entonces! Definamos qué es un activo Para robar Kiyosaki, un activo es todo aquel bien o derecho que genera efectivo Son todos aquellos activos productivos que generan renta Esta definición Kiyosaki la desarrolla magistralmente en su libro Padre Rico Padre Pobre Si no lo has hecho, te invito a leerlo Volvamos al tema La gente rica se enfoca en coleccionar activos limitando los pasivos De esta manera hacen crecer su riqueza Ahora que compartimos la definición de un activo Toma lápiz y papel porque te voy a presentar los 9 activos que están enriqueciendo a las personas Y tú mi amigo quizá tengas ese activo en tus manos y no lo sepas Número 1. Acciones Las acciones han enriquecido a la gente durante siglos Las acciones no son tan complicadas como puede parecer Cuando una persona compra una acción está comprando una pequeña pieza de una empresa Que los convierte en una pequeña parte dueño de la empresa Y a su vez ellos tienen derecho al crecimiento y rentabilidad de la empresa Por ejemplo, si una empresa vale 10 millones de dólares y emite 1 millón de acciones Tú serías dueño de 50 mil acciones Esto te convierte en el dueño del 5% de esta empresa Es decir, serías el poseedor de medio millón de dólares en esta empresa Suena interesante, ¿verdad? Hay dos formas en que la gente se enriquece usando acciones Si la compañía en la que posees acciones aumenta su valor Digamos de 10 millones a 50 millones de dólares Entonces el valor de tu 5% de propiedad también aumenta de medio millón de dólares a 2,5 millones de dólares Solo imagina ese potencial La otra forma en que la gente hace el dinero usando acciones es recaudando dividendos Muchas empresas distribuyen parte de las utilidades a los accionistas cada trimestre Los inversores reciben dividendos por cheque junto al crecimiento de su inversión Los inversores suelen usar este ingreso pasivo de dividendos para reinvertir en la compra de más acciones Permitiéndole aumentar sus ganancias de manera exorbitante anualmente Otras inversiones que la gente usa como parte de su estrategia para enriquecerse Residen los bonos Si un gobierno o una empresa necesita reunir capital para financiar un proyecto Emitirá bonos para que los inversores los compren Un bono es diferente que una acción Una acción es una pequeña propiedad de la empresa que te da derecho a las ganancias o pérdidas de una empresa Un bono es una deuda que una empresa tiene con los inversores Eso significa que si compraste un bono tú le estás prestando dinero a la empresa o a un gobierno Y deberá ser pagado con intereses a un precio predeterminado y en una fecha estipulada Los bonos se consideran seguros para inversiones más que las acciones Ya que no son propiedad de una empresa sino préstamos para ser pagados Si una empresa pierde valor de mercado el accionista también pierde valor Para los tenedores de bonos no Y en algunos casos en realidad ganan valor desde que la empresa todavía tiene que pagar sus deudas Si pierden valor de mercado o no A menos que la empresa quiebre Los emisores tendrán la obligación de pagar sus deudas Los inversionistas usan bonos para diversificar su cartera de inversiones y limitar bonos de riesgo total También se pueden comprar en las principales bolsas de valores al igual que las acciones Número 3 Bienes raíces Es una herramienta que ha enriquecido a mucha gente durante años Y por una buena razón A medida que la población aumenta cada vez más la gente necesita un lugar para vivir Esto crea muchas diferentes maneras de crear riqueza usando bienes raíces La primera es alquilar tu propiedad a inquilinos y recibir un cheque cada mes sin necesidad De mucho esfuerzo para generar este tipo de ingresos La segunda forma es mediante el uso de la deuda Sí, muchos inversionistas se endeudan con una hipoteca para comprar una propiedad Incluso si no tiene el monto total para adquirirla El truco está en que la alquilan y hacen que sus inquilinos paguen el préstamo construyendo su capital en su propiedad Te pongo este ejemplo Si compras una propiedad por 100 mil dólares con un pago inicial de 20 mil dólares Significa que tomaste un préstamo de 80 mil dólares Digamos que por los próximos 15 años tienes una hipoteca de 445 dólares al mes Pero como ya tienes inquilinos Ellos mensualmente te pagan esa cantidad que es el alquiler Que a su vez es la deuda de la hipoteca Lo que se traduce en que anualmente estarías ahorrando por concepto de hipoteca unos 5.333 dólares por año Monto que sí o sí deberías invertir Número 4 Fideicomiso de inversiones inmobiliarias Sí, sin duda invertir en bienes raíces suena muy bien Pero digamos que no eres de los que les gusta lidiar con el tema de la gestión y logística que conlleva poseer bienes raíces Entonces la solución sería un fideicomiso de inversiones inmobiliarias Esto no es nada más que una empresa propietaria y operadora de bienes inmuebles Donde los inversores pueden comprar acciones y recibir dividendos Es similar a una acción Un inversor compra una parte de una empresa que posee y administra bienes inmuebles y propiedades Esta empresa recoge el flujo de efectivo generado por las propiedades Y distribuye sus ganancias a sus accionistas como dividendos También se pueden comprar fondos de inversión y ser vendidos en las principales bolsas públicas Como la Bolsa de Valores de Nueva York Sí, así de expandido está el mundo inmobiliario Número 5 Fondos indexados Ya mencioné la manera de generar riqueza con las acciones Pero este tipo de activo lo lleva un poco más allá Así como podemos hacer dinero con acciones También podemos perder dinero con acciones Y comprar acciones individuales puede ser bastante arriesgado Y esto es porque nadie puede realmente predecir lo que hará el mercado Y a menos que seas un maestro inversor como Warren Buffett o Ray Dalio Las posibilidades de predecir cómo una empresa realizará un movimiento es bastante arriesgado Esta es la razón por la cual los fondos indexados son un activo Los fondos indexados son tipos de fondos mutuos Que igualan o rastrean un sector del mercado financiero Como el S&P 500 Que es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos Que rastrea a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos Esto significa que si una empresa pierde el 20% de su valor Tu inversión total queda intacta Número 6 Patentes o marcas registradas Si tienes un invento que crees que puede ser potencialmente lucrativo Puedes y deberías solicitar una patente para proteger su invención Y las empresas que quieran hacer uso de eso tendrán que pagarte por usar tu invento Esto podría ser una idea, un producto o un software Si tu invento tiene valor comercial Puedes crear una licencia en tu patente para que las empresas lo usen Eso te generará ingreso residual ¿Alguna vez has oído hablar de este Linky? Un pequeño y simple invento que ha ganado alrededor de 3 mil millones de dólares Lo mismo ocurre con el famoso Furby Esa pequeña idea patentada hizo alrededor de 500 millones de dólares por año en su apogeo Estoy seguro que tienes una idea o estás trabajando en un proyecto que te hará ganar mucho dinero Anímate, escríbela, dale forma y sobre todo paténtala Ahora las marcas registradas son un poco diferentes Las marcas patentadas protegen otras propiedades como logos, nombres e incluso frases Hay muchas frases populares que son marca registrada Número 7 Productos digitales Se están convirtiendo en un masivo activo para cualquier negocio ¿Ya notaste como algunas de las más grandes celebridades y empresarios como Damon John por ejemplo están entrando en el negocio digital? Esto es porque los productos digitales son activos altamente rentables Es algo que puedes crear una vez y beneficiarte de ello día tras día de una manera pasiva Y ellos lo saben Actualmente hay una variedad de diferentes tipos de productos digitales Veamos este ejemplo Un cineasta puede crear muchos activos digitales diferentes para generar ingresos Supongamos que a otros cineastas les gusta la forma en que usa el color en sus creaciones audiovisuales Entonces puede crear un producto digital Que sería un ajuste preestablecido de sus estilos de degradación de color para otros cineastas Pero no solo eso También puede crear material de archivo, de música o sonidos que puede vender a otros creadores También puede crear y ofrecer un curso de formación en las muchas plataformas digitales que existen ahora Enseñando a otros su proceso de producción de películas Y así tiene varios productos digitales con los que puede generar dinero incluso si no está activamente allí Número 8 Derechos de autor Estos protegen propiedad intelectual como libros, música o poesía entre otros Este es un gran activo Ya que estos derechos de autor pueden también tener licencia para generar regalías por ventas Un ejemplo es J.K. Rowling Ella es la autora del popular libro serie Harry Potter Proporcionándole regalías cada vez que se compra el libro Luego los libros se convirtieron en películas Otra capa de regalías provienen de la mercadería vendida en base a sus personajes Entonces Universal Studios creó el mundo mágico de Harry Potter Donde se basan las atracciones en su propiedad intelectual agregando más a sus regalías Se sabe que Rowling gana regalías de las ventas de boletos Venta de comida y bebida que se venden dentro del parque Ya que todos usan su propiedad intelectual Más las regalías que provienen de sus acuerdos de licencia para producir los espectáculos de Broadway Basados en sus libros de Harry Potter Número 9 Audiencias en marcas de redes sociales Este nicho es bastante reciente Muchas personas no creyeron que podía ser algo real hasta hace unos años Luego cuando los influencers comenzaron a hacer todo ese dinero como una persona famosa Pues la gente empezó a darse cuenta de lo rentable que es ese negocio Tanto así que ahora las celebridades se han convertido en personas influyentes en redes sociales Tu canal Financiate te dice que sueñes en grande con los ojos abiertos Fija metas a largo plazo y como siempre te digo Empieza ahora Este es tu momento Muchas gracias por visitar el canal No te vayas sin dejar tu huella en ese like Suscríbete y activa la campanita para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido Nos vemos en el éxito Hasta la próxima Simeque Chau 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 Gracias por ver el video.